pero esto que es? bueno acabo de ver el vídeo de este chico y como culo veo culo quiero pues para allá que vamos no? oye chicos no me funéis por esto porque yo creo que va a salir bien y además el proceso muy divertido así que vamos allá y si te mola este tipo de vídeo coméntame pásame cosas raras que yo lo veo y si puedo tengo tiempo pues lo hago bueno para empezar de este vídeo lo que hay que hacer es quitarle la tuerca al arco que se quede así papá no te preocupes estos arcos malos y hay que hacer algo así perdón 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 no me matéis no me matéis venga vamos allá